Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros y tenemos el honor de entrevistar por segunda ocasión a una mujer que le está yendo tan bien, que está en los cuernos de la luna, está en los mejores eventos, está con las personas que están influenciando más a nivel internacional y estamos hablando de la gran mujer, Gloria Rosado López, presidenta de 50 más 1 Montreal que se ve hermosa el día de hoy, ¿cómo estás? Querida Cindy, muchas gracias por esta inmerecida presentación, realmente yo creo que las oportunidades se van dando, somos lo que transmitimos y de verdad que estoy muy muy contenta especialmente en estos momentos en los que la inclusión en Montreal y esa fusión que se da de culturas es cuando nos permite conocer más gente afín a ti y te lo digo porque por felicitar a una gran precursora de esto que es Fabián, Fabián Colas, ella me invita al Black Film Festival y bueno, me abre la puerta también a otro tipo de gentes con los cuales también somos afines, todas las culturas, las mismas películas, en su momento eran haitianas, ahora colombianas y sí, la verdad Cindy que estoy muy contenta de esto y es precisamente lo que la colectiva 50 más 1 transmite, empoderar a las mujeres, conectarlas, esta gran red de mujeres de todos los perfiles empresarias, activistas, deportistas, académicas, científicas, para que estén no solo en los mejores momentos sino estén en la mejor etapa de sus vidas siempre. Platícame, ¿qué significa para ti 50 más 1? Bueno, 50 más 1 como ustedes saben es el 51% de la población, por eso el nombre, nosotros las mujeres somos más del 50% de la población y es una colectiva feminista que busca visibilizar los logros de las mujeres, romper esos techos de cristal que ya se han hecho en la parte política pero también en la parte empresarial, entonces para mí 50 más 1 en estos momentos pues sí es ese timón de guía que abrazo para abrir brecha en Canadá, lo tomamos hace casi un año en Montreal y en estos momentos con el evento que vamos a llevar a cabo el 25 de octubre es precisamente para visibilizar en tres rubros a las mujeres que han abierto brecha en Canadá y estamos hablando de mujeres mexicanas, colombianas, venezolanas, pues en el rubro económico, turístico y energético, entonces el 25 de octubre estarán con nosotras pues mujeres de la talla de Marielena Orantes quien es nuestra presidente internacional y viajará para acompañarnos, a Adriana Camacho que es nuestra colectiva de la parte de turismo, de la parte energética, va a estar también Claudia Trujillo y muchísimas otras mexicanas y latinoamericanas que viajan desde Estados Unidos y desde México aquí a la provincia de Quebec para hacer este networking con otras grandes mexicanas y otras grandes mujeres latinoamericanas como lo es la señora Lorena Patterson que es CEO de Water Power Canadá, una de las empresas más importantes de energía que surte el 60% de energía eléctrica a todo Canadá y es una de las de la cuarta potencia a nivel mundial, también estará con nosotros en este panel Erandi Mota de la Cámara de Comercio de Montreal y bueno tenemos inclusive Jacqueline Márquez, ella está en Ottawa, Sophie Fierro, ella viene de Chicago, una activista por la parte de las comunidades de origen, en este caso de Michoacán, vamos a darle también mucha voz porque al hablar de turismo estamos hablando de esta parte transversal, no solamente es hablar de hoteles o de aviones, estamos hablando también de las comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios, todo lo que abarca, es un gran evento que la verdad el primero en su género y cuando me decían ¿por qué esos tres rubros? todo es una cosa Cindy, muchas veces esos techos de cristal no se han roto en la parte energética, cuando hablamos de energía se nos viene a la mente los nombres de CEOs, de hombres o de empresas en los cuales es muy difícil ver a una chairman o una presidenta, entonces por eso las que hay en estos momentos es importante visibilizarlas e identificar esos key points que hacen falta para poder accesar también a esos puestos de trabajo. Gloria, me encantaría seguir hablando de este tema pero se nos acabó el tiempo, pero gracias por haber venido al programa. No, gracias a ti y los esperamos el próximo primero de noviembre también en Edmonton en el Teatro Fringe con una cena espectacular de día de muertos y bueno es un chef muy creativo que viene de Toluca y espero que les guste. Gracias, ahí vamos a estar, esta es tu casa Telerritmo B. Bueno, ¿qué le parece esta entrevista? Tenemos que estar ahí presentes, vámonos a un corte, seguimos con más. Les estamos presentando Telerritmo B.